¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el primer video de este ciclo titulado Filosofía para entender el presente lo dedicamos a Diderot y a una frase que él tiene que dice que, si ustedes recordarán, si no el video está aquí en el canal, dice que la religión verdadera tiene que ser eterna, universal y evidente. Vamos brevemente a analizar esta frase, digo brevemente porque realmente vale la pena analizar no tanto el contenido sino el contexto. Entonces podemos preguntarnos si esta afirmación es una afirmación universal, eterna y evidente. Y la respuesta es no. No es eterna porque el primero que la afirma es Diderot. Tampoco es universal porque el único que la afirma es Diderot. Y tampoco es evidente porque realmente, si uno la lee, dice, bueno, no es la evidencia al menos sensible que uno tiene ante, no sé, el Sol o la propia existencia. Entonces, si esta afirmación, como realmente no lo es, no es eterna, universal y evidente, el argumento cae. Es decir, el mismo principio que utiliza Diderot como crítica a la religión, lo utilizamos para criticar el argumento de Diderot. Un poco repitiendo este argumento que utiliza Aristóteles para criticar a los escépticos. El escéptico es el descreído en la verdad, ¿no? Hoy está de moda el escepticismo, ¿no? La verdad no existe, dicen los escépticos. Solo hay interpretaciones. Bien. Ahora, esa afirmación, la verdad no existe, ¿es verdadera? Y si es verdadera, entonces la verdad existe. Y si no es verdadera, entonces... Esto no es un juego de palabras, sino que es un hecho sólido como una roca. A saber que el escepticismo contiene en sí mismo el germen de su propia destrucción. Y entonces podemos preguntarnos si este germen de la autodestrucción, de la propia destrucción, no es propio de muchas filosofías, ¿no? Es decir, un libro muy importante del siglo XX es el libro de Hothheimer y Adorno, titulado La dialéctica de la ilustración. La ilustración es esta pretensión del hombre, en fin, como decía Kant, de la mayoría de edad. Y ellos demuestran que la ilustración contiene en sí mismo el germen de su autodestrucción. Bien, como vemos en Diderot está claro, su mismo principio nosotros lo agarramos, lo asumimos y lo usamos para criticarlo. No en el sentido, digamos, afectivo o emocional, no se trata aquí de la persona, ¿no? Uno puede respetar al oponente y, sin embargo, criticar lo que él dice, ¿no? En fin, pero no sé si se entiende. Entonces, el mismo principio no es válido. Recordemos que para Aristóteles y después para toda la lógica aristotélico-otomista, las conclusiones están incluidas en los principios. Por eso, si aceptamos un principio, después tenemos que aceptar las conclusiones. Entonces, ¿a dónde nos lleva este principio, no? Entonces, tenemos que, antes de aceptar el principio, analizarlo. ¿Es verdad el principio que propone Diderot a saber que la religión verdadera tiene que ser eterna, universal y evidente? Si es verdad, entonces tiene que ser eterna, universal y evidente. ¿Vemos que no es, entonces? Entonces, en fin, este sería como una forma de encarar, ¿no?, de punto de vista de la lógica, de la formalidad, ¿no?, lógica, el argumento de Diderot. Pero hay otra realidad que es la más importante, ¿no? Otra formalidad que es la formalidad, digamos, metafísica. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios, no? Porque, aparentemente, para Diderot, Dios es algo así como el Sol. El Sol, sí, su existencia es eterna, universal y evidente. Entonces, aquí, en el fondo, aunque él no lo diga, ya tiene una concepción determinada de Dios. Una concepción materialista. Fíjense ustedes que la materia, ¿no?, el cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo, su existencia, es obviamente evidente a quienes lo perciben. O sea, ustedes lo perciben mediante, obviamente, las cámaras, esta internet, y qué sé yo, no lo puedo ocultar. Pero mis pensamientos, si ustedes no saben lo que estoy pensando, o lo saben, no lo saben, ¿no?, que yo estoy pensando en la cena de hoy, ¿no?, una milanesa con papas fritas. No lo saben. Bien. Para que ustedes lo sepan, yo tengo que decidir, en fin, revelarlo. Vale decir que no es la misma forma en que se comunica la existencia de la materia que es la forma en que se comunica lo inmaterial, los pensamientos. Yo lo comunico porque quiero comunicarlo. De modo que si yo entiendo a Dios como un ser personal, entonces puedo entender que el conocimiento que yo puedo tener de Él depende de su manifestación. Y su manifestación no es idéntica a su ser, no es como el sol, sino que es una manifestación que Él realiza cuando y a quien quiere, en el tiempo y en el lugar que Él determina, ¿no? Es decir, es libre. Bien. De modo que cuanto mayor o más alto es el ser en la escala de los seres, más libre es su manifestación. El cuerpo no es libre de manifestarse. El espíritu sí. Entonces, bueno, tenemos que pensar que, bueno, Diderot, su pensamiento, ¿no?, ya está determinado por lo que ya en su época es habitual, es común, que es el materialismo, ¿no? Es decir, no por casualidad llaman a Descartes que vivió 100 años antes que Diderot, ¿no?, en el siglo XVII, Diderot es el XVIII, Descartes es el XVII, lo llaman el padre de la filosofía moderna, Descartes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para Descartes el cuerpo humano no es otra cosa que un mecanismo. Él, en sus meditaciones metafísicas, también en el tratado del hombre, dice exactamente, literalmente, que el cuerpo humano es un mecanismo, ¿no? Así, así, el brazo, no es otra cosa que pesas y contrapesos, ¿no? Este, que no es otra cosa que algo mecánico. Mecánico, bueno. Bueno, está bien, es una formalidad, una formalidad extraordinaria, ¿no?, la mecánica. Es muy lindo y muy importante porque todos los descubrimientos o todos los avances científicos y tecnológicos de nuestra época se deben, en gran parte, a la mecánica, ¿no? Pero es una forma, una, no es la, sino es una formalidad muy útil, muy práctica, muy operativa, a través de la cual yo puedo observar la realidad material, pero no es la única. Es decir, el problema que nosotros tenemos, digo nosotros porque este es el problema del hombre occidental, para entender el presente, es no saber distinguir, respetar, integrar diversas formalidades. Este es el problema, ¿no? Es decir, pensamos como que hay una sola ciencia y, ¿no? En la gran tradición, con la T mayúscula, existen diversas formalidades. Entonces, yo estudio la materia desde la formalidad mecánica, ¿no? Que es algo extraordinario. Ustedes abran, por ejemplo, quizá el que puede ser el libro más importante en la historia de la ciencia, ¿no? El de Newton, ¿no? Contemporáneo de Descartes. Esto lo escribió Newton, el Principia Matemática, Filosofiae Naturalis, 1680 y tanto, ¿no? Que es un libro extraordinario. Sobre mecánica. Los principios matemáticos de la filosofía natural. Entonces, abrimos el libro, en la primera página, y en el primer párrafo dice, definiciones. Así empieza el libro, ¿no? Materia. Vamos a definir la materia. ¿Qué es la materia? Bueno, empieza. La cantidad de materia es la medida de la misma derivada de la relación entre el volumen y la densidad. Estas son las primeras frases de este libro. Claro, y para quienes no están acostumbrados a esta terminología, dice, ¿y esto qué es? Porque el libro se llama Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Filosofía. ¿Esto es filosofía? Esa es la pregunta. ¿Es mecánica? ¿Es filosofía? Entonces, es otra aproximación al tema de la materia, muy distinta de la aproximación que las personas acostumbradas a Aristóteles conocían. Bueno, pero los newtonianos, perdón, un poco se ríen de Aristóteles. Aristóteles, esto de la materia, de la forma, que son estas tonterías. No, no, la materia es una cantidad. Es una cantidad. Esa cantidad está determinada por dos variables, geométricas, matemáticas, físicas, que son la densidad y el volumen. Bien. Y así sigue el libro, extraordinario, extraordinario. Vale la pena leerlo. Y aquellos que estudian filosofía o teología deberían leer este libro o libros de física. ¿Por qué? Porque no está bien, ni es sano, intelectualmente, aún psicológicamente, el limitarse a una única formalidad. Entonces voy ahora, dejo esta formalidad y agarro la formalidad mecánica. Y entonces aparece en el libro algo extraordinario como la ley de gravitación universal. O sea, la ley de gravitación universal que dice que la interacción entre los cuerpos es directamente proporcional al producto de su masa, inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entonces son conceptos que de repente no pertenecen al mundo intelectual de la filosofía cristiana, pero que enriquecen, son verdaderos. Todo esto de la distancia, etc. En fin, de la masa. Ahora bien, esto es una formalidad, no es la formalidad. Javier Subiri dice así, el problema nuestro de hoy, en el siglo XXI, bueno, en el siglo XX, pero es lo mismo en realidad. Es no saber dónde termina una ciencia y empieza otra. Dónde termina la mecánica y empieza la metafísica. No, no, la mecánica para ellos es el todo. Todo tiene que ser ahora descrito en forma mecánica o geométrica. Unos años antes de Newton, Baruch Spinoza escribió un libro cuyo título lo dice todo. Dice, ética demostrada según el orden geométrico. Ética, es decir, la conducta humana, la libertad del hombre, la libertad. Estica demostrada según el orden geométrico. Dice, ¿qué pasa acá? Es raro. O sea, seamos o no estudiantes de filosofía, entendemos que es raro. Es raro. Sí, es raro. Y es una rareza que ya encontramos en Descartes. Y que, bueno, no, Newton no, Newton es un científico, el gran científico, mecánica. El problema es lo que rodea a Newton, ¿no? Es decir, esta idea del mecanicismo, no de la mecánica, que es algo extraordinario y apasionante, sino del mecanicismo. Y esta distinción entre mecánica y mecanicismo la vamos a encontrar siempre, entre la realidad y la ideología, ¿no? Cuando una formalidad quiere hacerse la única. Economía, economicismo, sociedad, socialismo. Esto y su exageración, ¿no? Es decir, el problema, decían los griegos, del hombre occidental, es la exageración, la falta de moderación. Entonces, en la frase de Dirot, vemos esto, ¿no? Es decir, están tan entusiasmados con esto de la mecánica que se empiezan a dar sus resultados, que se olvidan de todo lo demás, ¿no? Y termino con una anécdota, porque esto es muy real. En la Segunda Guerra Mundial, la aviación alemana bombardeó una ciudad rusa, San Petersburgo, ¿no? Cayó herido un soldado, y entonces una viejita, absolutamente débil, ¿no? Hambrienta, famélica, muerta de frío, porque no había comida en la ciudad de San Petersburgo, había sido asediada. Vea a este soldado enorme, ¿no? Entonces, lo arrastra hasta las puertas del hospital, a varios cientos de metros del lugar donde había sido herido, ¿no?, inconsciente. Y entonces salen las enfermeras del hospital, y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, desde el punto de vista mecánico, el brazo de la viejita, en fin, sería o no capaz, si uno calcula la longitud de los huesos, la masa, la flexibilidad, pero acá es la voluntad, ¿no? Y aún más, el amor, ¿no? Entonces, ¿puede explicar la mecánica el hecho de que esta anciana haya arrastrado a un enorme soldado en medio de ruinas y escombros hasta la puerta del hospital? Sí, lo puede explicar, ¿es una explicación suficiente? No, no, no. Hay algo más, que no es mecánico. Bien, no es un tema menor, fíjense ustedes que hoy en la Argentina, ¿no?, esto es un problema aquí, qué sé yo, de política, en fin, la política. Y el gran problema, uno de los grandes problemas, es que no nos damos cuenta dónde termina la economía y empieza la política. O dónde termina la política y empieza la economía. Son formalidades distintas. Bueno, esta idea de la distinción de formalidades y después el intento de integrarlas, bueno, esto es algo propio de la tradición. En cambio, en el pensamiento moderno, ustedes van a encontrar siempre una formalidad opuesta a la otra. Entonces, ahora viene la formalidad mecánica, Aristóteles, fantasías, fantasías, ¿no? Entonces, después de la formalidad mecánica va a venir otra formalidad que viene a reemplazarla, cuando en realidad el hombre en su humildad debe intentar, debe saber que no puede, no puede en forma simultánea abarcar todas las formalidades. Entonces, debe ir, pasar de una a otra, pues integrarlas en la vida diaria. Bueno, disculpen que esta es la hice demasiado larga, pero bueno, espero que sea de su utilidad, que tengan un muy buen día. ¡Gracias!